Hoy en Pura Vida Claudia Tabel se prepara para el reino hispanoamericano Junto a Sexto, Moda Internacional de Ecuador Andrés Calamaro en concierto, el artista argentino hizo vibrar al público cruceño Haggy cierra la campaña de Mamá Cien, las ganadoras recibieron su premio Gabriela Cegarra, conductora de Top 1, protagonizó el nuevo videoclip de Código First Tips de belleza, mascarilla para piel con manchas Mayra Copas disfrutó del certamen Miss Model of the World en China Desde La Paz les mostramos como se vivió el concierto de Jambao Desde Cochabamba, el Festival de Cultura recorre el país Entérate de las últimas novedades del mundo del espectáculo en el Minuto Internacional En Cocina, dedos de queso muzarella Esto y más en Pura Vida, bienvenidos